Chichen Itzá, antigua ciudad maya considerada una de las siete maravillas del mundo moderno, fue el escenario desde donde Yucatán se unió al ritual encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedir permiso a la madre tierra para la construcción del tren maya. Autoridades federales y estatales llegaron para acompañar a un grupo de sacerdotes mayas encabezados por Tiburcio Canmay que se encargaron de realizar el ritual, con copales y su aroma a incienso, sonidos de caracoles y con tambores para convocar a los cuatro vientos y a los espíritus sabios de la selva para que esta obra sea bien recibida. El Balché, una bebida tradicional maya, fue servida a los presentes, acción con la que completaron el protocolo de esta ceremonia que se realizó de manera simultánea en sitios precolombinos de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Chiapas, con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán. Notimex.